Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a otro video feliz día 10 de Vlogmas, 10 días, bueno 9 porque no subimos una vez, pero es el día 10 de Vlogmas, ¿cómo están todos ustedes? Pero te ves hermosa mija, la verdad te miras muy bien, luces muy bien, yo te... ¡Clarra la cara! Es porque mi mamá no sé qué tiene, que no quiere salir, no sé qué chingada. Es que traigo mi papada bien inflamada, ustedes saben que es el día 2 de que me... Miren, miren cómo la traigo, miren, cómo se inflama de muchísimo, pero es normal, es normal esto. Es el primer día de recovery. Ajá, entonces, ni alcanza a salir a la puta cámara. ¿Tienes la ruta? ¡Ruta, ta, ta, ta! Y bueno, ahorita se está recuperando, como saben, bueno, ella le agarra... ¿Se llama? Ay, ¿cómo se llaman las vacunas? Una muchacha me comentó de irme, dijo la doctora, pero no sé cómo se llama, si me acuerdo lo pongo aquí en la pantalla porque ya encontré el nombre correcto de lo que agarró mi mamá. Sí, y bueno, pues como dice... En español, es este, inyecciones para que se rebaje la papada. Para que se queme la grasa de la papada. Para quemar toda la grasa, que para mí, pues como dijo uno, necesita un tanque para que se le queme. Y puede ser, ¿verdad? Pero la lucha la hacemos. Ok. Y bueno, vamos en camino para allá, nomás es que la cosa es que... Bueno, ahorita son las 2, y ya saben que el sol se baja ya como a las 6, no, como a las 4. Sí, bien rápido. Y como acá es en las montañas, bueno, venimos para caminar un rapidito. Aunque obviamente es una montaña muy grande donde vamos a ir, pero a nosotros nos gusta caminar despacito y despacito para que camine mi mamá, para que se les salgan y les traigan a los niños. Y menos ahorita porque traigo inflamado aquí, no puedo hacer tanto, tanto. De por sí, ya saben, no, nada que poner protestos. De por sí, a mí casi no, eso de caminar, pues se me hace pesadito porque no estoy mucho acostumbrada, pero Tati me está animando a hacer todo esto de ejercicio y eso, y lo voy a hacer poco a poco, lo voy a hacer. Y hay muchas personas que quieren ayudar a mi mamá a bajar de peso, ya lo voy a comenzar. Yo sé que la miran comiendo y todo eso, pero ¿qué? Uno tiene que comer, uno va a morir, todos mueren y uno tiene que morir feliz, ¿me entienden? Pero eso no es lo que estamos hablando. El tema aquí es que hay muchas personas que ya la están contactando, que la quieren ayudar a bajar de peso, un chingo, muchísima gente. Hay que mandarle saludos a la persona. Personas que ni piensan que van a contactar a mi mamá, por ejemplo Mayeli Alonso, Mayeli Alonso la, ay el otro. Es que se le metió el carrito chiquito. Como Mayeli Alonso, Mayeli Alonso la que, la novia de Jesús. La que era esposa de. Pero eso no se dice era. Oh sí, sí, sí. Eso no se cuenta. Sí, es un globo. La novia, la novia de Jesús Mendoza. Personas así grandes que quieren ayudar a mi mamá, como también Mayeli Alonso. Muchas personas, muchas compañías. Nuestra doctora de cosméticas también quiere ayudar a mi mamá a bajar de peso. O sea, tiene mucho apoyo de mucha gente que quiere que baje de peso. Y pues ella también ya está animada, ya quiere perder pesos o poquito a poquito la llevamos a caminar. Este, y pues como ella se siente que tiene todo el apoyo, pues así más ánimo tiene. Por eso ahorita ya vamos a ir a llevarla a caminar un poco. Desde hoy voy a empezar, voy a empezar con lo que se pueda. Voy a tratar de hacer lo más que se pueda, poco a poco. Y como les digo, ahorita que traigo inflamado aquí. No está haciendo sol, no está haciendo calor. Así es que puedo ir a hacer, a caminar por poquito. Porque voy a empezar un tratamiento, si Dios quiere, muy pronto. Que me va a mandar Mayeli, que le agradezco mucho. Por el mensaje tan hermoso que me mandó. La verdad no me lo esperaba, no me lo esperaba de una mujer tan importante y tan inteligente. Mi respeto es para ella. Le agradezco de corazón por su buena intención hacia mí. Que sentí de lo mejor. Y entonces, si la gente me está apoyando y ustedes tanto amor que me dan. Porque la verdad, todas esas bendiciones que ustedes nos están mandando, nos llegan. Y nos están llegando. Esas lindas palabras que nos dicen de su corazón. Que si se sienten, pues todo eso lo voy a intentar. Voy a intentarlo. Y pues comenzando un paso, pasos a pasos. Ahorita, como les digo, a caminar. Y luego en un ratito ya la comenzamos a poner en el gym. Y luego con tratamientos. Y pues uno sabe, es normal saber que cuando uno está de peso, cuando baja de peso, tiene mucho loose skin. Porque obviamente tu skin already got stretched. Entonces con el tiempo, digan que se ponga mucho en el ejercicio. Ya le guste y siempre va. Obviamente va a haber loose skin. Y va a tener que ver una cirugía para quitarles el loose skin. Pero todo comenzando desde hoy. Poquito a poquito. Caminar, tomar test. Este, relajarse. O sea, cortar muchas cosas. Bajarle la horchata. Ya no más horchata. Ya bajarle a la comida. No, no, todo puede bajarle menos la horchata. No, no, la cosa está así. No, ya te va a tener una estricta diet. No, 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 no. Sí. Todo puedes quitarme menos la horchata. La horchata es parte de mi life. Pues ya no, no. Es parte de mi vida. No, ya no más. No, no, no. Ya no más. Ahí está, ya me quitaste los ánimos de hacer ejercicio. No, ya no más. O sea, una vez al mes, pero ya. Ah, chingazo madre. Mejor una vez al mes que a mí, ¿no? No, mamá. Tú piensas. O sea, yo sé que eres feliz como estás ahorita. Y me da mucha alegría que estés feliz como estés. Porque uno debe de estar feliz con quien sea como sea que estés. Tienes que amarte a ti misma. Y es muy importante. Pero tú tienes que darte a entender que tienes que estar activa. Tienes que estar, o sea. Pues si yo estoy activa diario. O sea, pues también no paro desde que me levanto. Eso es cierto. Pero digo, tenemos que estar más como hiking, más caminando, más activa. Sí, entonces tú haces todo lo que yo hago en la casa y ya me vengo a hiking. Ya ves. Nunca te puedo decir algo porque me sacas algo más. Ya no voy a decir nada. Ay, ay, ay. Ay, qué bárbaro. Es que yo ya no sé. La verdad me confunden. Es que es imposible. Yo ya estoy, no estoy vieja. Pues me siento joven. Me siento joven, de verdad. Pero no tengo la misma fuerza que tienen ellos. Yo cuando tenía la edad que tienen ellos, olvídense. Tenía una energía. De por sí ahorita ya estoy grande y todavía me queda un poco de energía. Pero voy a hacer lo que se pueda. Lo bueno es que ya lo voy a intentar. Es lo más importante. Así es que vámonos al arroyo verde, donde tanto me gusta. Para ver si puedo caminar, que sea una milla. Con una milla que camine yo pienso que ya es mucho. Con poquito que haga. ¿Ok? Vámonos. Mira qué chula te ves. ¿Qué maquillaje te pusiste? ¿Qué? ¿Qué? Fue de ayer. Ayer le... Que le limpiaron su cara. Oh, sí. Miren. Mira, me gustan todos los pelos de Kira. Todos los pelos. Mira. Miren qué bien luz. ¿Y cómo se llama ese tratamiento también? Se llama el facial laser treatment. Y también me arregló la nariz. ¿Y cómo, Gorma? Sí. Se te mira mucho mejor. Mucho, mucho. Me arregló la nariz. Te miras muy bien. Los labios, pues ella también ya me los ve hecho mis labios. Y pues tienen mi maquillaje. Miren qué linda se ve. Ponte bien en serio. Te miras muy bien. ¿Miren mi piel, miren? No tiene nada en mi piel. Está clarisísima. Y ahorita pues estamos en el tratamiento de los frenos. Ya me los van a quitar el próximo mes. Si Dios quiere el próximo mes. No más que traigan las ligas todos los días. Ahorita no las traes. ¿Ah? Si las traes. Oh, ok. Ya sabes que las quiten. Todos los días me las tengo que poner. O si no, me las quiten. Ya me dijo el doctor que este mes, el 23, voy a ir a que me pongan los moldes para mis vertaners y el enero me los van a quitar. Así que voy a entrar al 2021 con todos. Nueva nariz, nuevos labios, nuevas caras, sin frenos. O sea, una pinche Barbie. No me voy a acomodir por J-Lo. Tú la Barbie y yo la Barney. Bueno, eres Barney. Tú también el 2021 vas a andar a lo que da. No, hijo de puta madre. ¿Sientes dolor? Los gimnasios me van a tener hasta miedo cuando. Que si siento dolor por mi papada, no. Traigo el pelo mojado, eh. No se preocupen, todo está tranquilón. Sí, no siento dolor. La verdad no, lo que sí está súper inflamado. ¿Sí ven? Parezco un pinche sapo de ahí, pero no se preocupen. Después con unos días. Ay, su puta madre, ¿a dónde estoy? Con unos días se me van quemando todo esto. Porque si ustedes saben, aquí yo tenía más papada que destilado. Como que me recargo. Como que camino así como el tuntún. Pero se va a ver quitando poco a poco esto lo inflamado de ayer. Pero van a ver en unos días que va a estar mucho mejor. Vámonos. Ahí sigamos. Rombo al Arroyo Verde Aventura. Oh, ¿ya vas con todo? Yo estoy calentando, Tate. ¿Warm up? No. Haz unos push-ups. What the fuck is that, mom? Hi, Alan. What does your shirt say? Bacon, por favor. It's amazing. Done. How do you feel? Perfect. Dale, ma. Dale, ya, corre. Corre. Dale. Poco a poco, poco a poco. Dale, dale. No pares. What is that for? Are you going to sleep? We are going to ski. Dale, dale, ma. Tú no pares. Baby. Can we go all the way up there? Yes. Like, all the way back there. Yes. I just got to make sure my mom goes. Llegamos al parque. Y nomás voy al baño porque ya tengo que ir al pinche baño. Ya sé, no me critique, no me diga nada, ya sé. Y pues, hay que ir con mi mamá rapidito. Cómo sale? No me gusta mi mamá. ¿Y tú tienes espina? ¿Cómo te sientes? Con ánimo, puro para adelante. No me gusta ahora. No, no me gusta. No me gusta. No me gusta. No a ha frontier. Tati es todo ahí. He just... Yeah. Pero donde estamos aquí, vamos a ir a la que... All the way up there... We are going to walk all the way up there Where Tati's going to be doing it. So, yeah. Bye. ¿No? ¿No? ¿Qué? I'm going to break it. No, 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 no. ¿Qué? No, 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 no. No. Ay, ay, tu. Ay, doña Silvia. Tati se puede correr. No, no, you're recording. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Me puede ver tu alfaita? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Earrings de Vyond.Shop CEO de Vyond.Shop Period Y mi papada Esa La doctora Caguachi Caguachi ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Vamos a caminar bien o no? ¿Dónde está? ¡Suscríbete al canal! 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 Caguachi ¿De qué estás viendo? A una libra ...¿Dónde? pero si no más caminamos poquito es difícil de trabajar ¿Gaining weight? ¿Multitasking? Multitasking ¿Puedes subir? Sí, ahí está No, tú puedes Sí, pero yo puedo, pero espérate Give him motivation, please, Adrian You got this You can do it Yes, I know I can do it, pero ¿Qué te quería decir? ¿Cómo te sientes? Augusto Cansada, pero Augusto La papaja casi me tumba, pero Ustedes saben Es parte de mi tratamiento Pero mira qué lindo aquí Qué lindo paisaje Miren Oh, fucking dead Miren, me siento la reina de la selva Hágan de cuenta que aquí está Chita ¿Cuál Chita? Más bien Chachita Todo muy bien Sí Me siento bien, Augusto La verdad Adrián está llorando De ver que lo estoy logrando Ay, perdón Eso es lo que te dije, pero puedes hacerlo Ay, sí, sí Ay, sí Ay ¿Cuántos chips do you have left, Tati? Tati's almost done with the bag Good job By the end of the head, you got to You have to bring me three tortas and walk So you're going to get your nose Microtec, relax She said In a few words, I'm the only one Mommy, you made it Record my mom She made it See the beach I love the beach Catch me Nun, Lord I'll beat her Hey, what the heck No, I'll beat her I'll get your head ��b I'll beat a I'll beat her How will you love me? I'll beat her I'll beat her I'll beat you I'll beat her I'll beat you I'll beat her mãe roof And the کے I'll beat you I'll beat you It's me It's me And the way ¿Puedes dance? Alex no! Alex no! ¡No, baby! ¿Por qué te pones a ella? ¡Aleks! ¿Aleks! ¿Por qué? ¿Por qué se pones a ella? ¡Aleks! 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 Para que brincase eso. ¡Oh, por qué! ¡Aleks! ¡Está bledando! ¡Aleks! ¡Look! ¡Aleks! ¡Look! Yo, you got a wig on Rest in peace Hey, you said you wanted to cut your hair? Oh, it flew over there What do you have in your hand? Are you going to keep it or what? Wait, she doesn't even shower? You're going to do some manifesting? I thought this hair was going to be hanged up right here Oh, no, they're going to do brujería on her, bro Yeah, pick that shit down She has a fab box, Buona Are you okay? I don't know, let me see your leg The first step No, no, what step? It was like 80 or 90 steps But we're going to follow her Look! Look how cute it is I'm so proud of you, mom Good job, good job Thank you One more Look at it Let's get out of here Okay Hey, daddy, you should put the phone in there He did the end of that where he put that And then that's the one out of there The one out of here is the lamp so that you don't have candle Come on, if you get to the end, give me a bottle I have two bottles of water No, I don't take it No, I don't take it No, I don't take it No It's the afternoon, when you go to the lamp Look at this That's the one I brought I left it because the tail is very big No, man, that's going to the other side, not the hand It's the femoral That's all That's the one out of here You find a pet Okay Good job Yo pienso que esto, con que camine Tati todos los días. I want jumbo juice. Jumbo juice? No, yo no quiero nada. Agua, agua. Pero yo pienso que con que camine esto todos los días, este, está suficiente bien. Mira que uno se ve para abajo. Mira todo lo que subí, subí. Bendito sea mi padre Dios. Que me dio fuerza. Y ánimo, ánimo. Al pasito, porque aquí hay un talón. Está manchín. Está doble y yo ya no voy a poder seguir. A ver, dame un poquito de esto. ¿Por qué sabes? Mira, andas caminando. No va para que se me remoje la boca, la traigo seca. No me trajiste ni agua, ni horchata, ni de jamaica, ni de ni una. Dale, escómetela, está todo abajo. Ya va, dame otro. Un más uno más y ya. Un más uno. Están buenos, ¿eh? Dale. ¿Qué pasa? Dale. Dale. ¿No? ¿Again? ¿Conocí se caía otra vez? Mami, yo estaba caí, y yo estaba pegando con una pinza en la panza. ¿Estás la placa? ¿Por qué? Ay, no me quedó, no me quedó. No puedo caer por ahí. Ya. Ya, ya. Tati se caía y se peed her pants. No, she pooped her pants. I peed, but the dirt... You pooped. Mom, Tati was trying to be my trainer. ¿Estás nervioso, Tati? Emili ¿Te sentiste? Emili ¿Te sentiste? Emili, ¿qué te pasó? Emili Emili, te sentiste Como en cámara lenta Como que querías bailar con Michael Jackson Como la de ti Emili I thought I had my balance Emili Emili, I was just trying to save the camera I know Mira pues tu la pinche papata En la mano Tati, no mas se fue por la cámara Machado en la mano Oh, that was funny El pedo es que como voy a bajar yo Como le vas a hacer ama Ay wey Dale Yo me voy a devolver Pa donde Ay 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 Espérate Ay El moco se me salió cabrona Dale el pasito Ay Ay no 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 Quítense, quítense Ábranse Ya, listo Ya ahora sí Ay Ya Ya la hice Ya la hice Yes, I do it I do it You can do it Ay mal Ay mal Valió madre No, pues no la doy Mira con esa pinche rola Si dan ganas de caminar Como que así Hey Hey Yo baby Como era Sabes que mañana me voy a traer mi bocina Ay Ya la hice Ay Tati Ay Hay de esos gatos montes allá arriba Ya Su puta madre Por qué no me habías dicho Y culebras No, pues esa ya estoy acostumbrada a ver Hay muchas culeras Pero estos pinches gatos me agarra uno de esos Me mira que soy un pinche bufet Y luego van a pensar que es navidad Van a decir nos llegó la comida navidad muy pronto Otro día me voy a traer mi Doberman Ya, vamos a agarrar Bueno, aquí agarramos este Place Pizza Miren que rico se mira, miren Wow Después de hacer 4 horas de ejercicio Baby, miren nomás Hasta el show tenemos Mira Oh Adrian Están jugando fútbol Oh Tiene toda la razón Así como Ahorita le voy a decir uno de los pinches coach Que me entrenan a mí Así como tú viste pasarlos al parque de allá Miren Shut up Adrian Yo estoy contigo Yo estoy contigo Yo te apoyo Miren, échale aquí Esta pizza Es una pizza Que ustedes le ponen lo que ustedes quieren En esta ocasión yo quise todo orgánico Quise hasta el chorizo orgánico Más que el señor ya se había ido Por eso no se lo pudieron mochar Pero Pero Esto es lo que Así se come miren Este es un chilito Escabache O como se dice Cebache Cebache Cerracho Cerracho O será cerracho o cerracho Cerracho Pero miren Wow Mmmmm 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 Esta Super Super rica Mmmmm Tienes mucho frio mejor Te quieres meter al carro So si Hay agua y Ay esta el agua bien helada Ay ¿Quién quiere? It's so good Vamos a comer Riquísima Yo también quiero comer Pues Vamos a comer Está muy buena Está buena Adriana ¿Ve la tuya? Mmmmm Yo agregué toda carne Pepperoni Italiano Sausage Y chorizo Ay con ese Te vas a dormir bien temprano Mmmmm ¿Te gusta el chorizo? Si mom ¿Te gusta chorizo? Si me gusta Ay Tati Ay Tati Te trajiste un pinche galón No tengo que ir con ellos 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 No tengo ni mitad de ti bro You're ugly ¿Cuántas te has comido? 5 o 6 ¿Nomás una? ¿No quieres más? Yo no como No? Tú tragas Pero está bien Ya me mareó Ya me mareó Yo voy a seguir chingándome aquí mi pedazo de pizza que me tocó Porque por estar grabando ya me chingaron la pizza Nada más me quedó un pedazo Pero está bien Me lo merezco porque yo estoy a dieta ahorita Pero quiero contarles algo You're going to come get it Adrian me llévele la pelota No Go corre Me llevas a las corre Me llevas a las corre No tell me twice Wow Me llevas a las Adrián Le va a aventar la pelota a las muchachas Dale Dale Llevas a las Mira tú también Kevin hasta el suarape soltate Es cabruno que tenías frío Pinche Kevin A ver dale A ver dale A ver dale Dale Adrián Ay no me voy a caer acá la pizza Yo puedo hacer eso A ver Si Wey 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 Ah Tati si se fue Pues aquí seguimos en el parque Ay la frente ya me está brillando Y no he tomado eh Seguimos comiendo la pixita Me duele He won't lose it I'll take you to get a new one Me duele Me duele No in people's eyes ok If you put it in eyes I'm gonna take it away from you Espero que la papada no sea un impedimento para tu comida Por eso yo Ya no tiene remedio Hay que esperarnos unos días Y van a ver la diferencia Tengo frío No Esto está bravísimo ¿Cómo te sientes? Adrián that's not for you Get off Pues ya vámonos Pues bueno ya voy bien cansada Ya estuvimos aquí en el parque también con los niños Ahora fue un día Muy pasadito Pero voy contenta Ahora no va a haber recetas de comida Porque ya me voy a acostar Yo voy cansada Y nos vemos hasta mañana Primeros días Muchísimas gracias Por vernos Y los esperamos mañana Bye Bye Chau 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 Chau